Lluvia de críticas de políticos e historiadores a Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí ha creado una gran polémica tras afirmar que Adolf Hitler llevó a cabo el holocausto a petición del mufti de Jerusalén. Los ataques contra la comunidad judía en 1920, 1921 y 1929 fueron instigados por la llamada del mufti de Jerusalén Hashamín al-Husseini, que fue acusado durante el proceso de Nuremberg. Por aquel entonces Hitler no quería exterminar a los judíos, quería expulsarlos de Europa. Hashamín al-Husseini le dijo a Hitler que si los expulsaba todos irían a Palestina. Entonces Hitler le preguntó qué debía hacer y el mufti le dijo que los quemara. Las declaraciones coinciden con la violencia que golpea Oriente Próximo. Netanyahu se reunirá este miércoles en Alemania con Angela Merkel y previsiblemente con John Kerry para hablar del asunto.